Desde hace más de un año he venido planteando públicamente la necesidad de que los venezolanos recuperen la confianza en el voto y retomen el protagonismo del cambio político y social que reclama el país. En distintos espacios y con diversos actores, conversé ampliamente sobre este tema. Al principio mis conversaciones eran entre amigos, familiares, colegas y colaboradores. Me entregué a la tarea de persuadir a algunos políticos de no cerrarse al escenario electoral sin antes definir una propuesta alternativa. Encontré muchísima resistencia. Pocos le daban importancia al voto. Allí comprendí que la tarea para que los venezolanos recuperaran la ruta del voto no sería fácil. Sin embargo, hoy veo con satisfacción cómo la sociedad ha comenzado a darse cuenta de que Venezuela necesita del voto decisivo de sus ciudadanos para solucionar este desastre. Comienzan a considerar con seriedad la participación en unas eventuales elecciones. Hay voces descarriadas aún, pero lo que se percibe en general es un interés mayoritario en participar. Para nuestra tranquilidad, atrás han quedado los espejismos de la invasión extranjera, la rebelión popular o el alzamiento militar, que en algún momento representaron una esperanza ilusoria para parte de la población. En la Venezuela actual, el panorama es totalmente distinto. Se siente la movilización. Se vislumbra el voto como única solución a los problemas que enfrenta el país. Estoy convencida que todo se está configurando para la construcción de una alianza ciudadana poderosa con la que derrotaremos finalmente la oscuridad. Cada gobernación y alcaldía que la Venezuela democrática gane se convertirá en un espacio de esperanza y vida para el pueblo. Con su voto, cada ciudadano puede construir la gran victoria de Venezuela. Lo vamos a lograr.